Lulululo 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 Lulul Judy Lulul 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 Pulizan Esa contra Kao Corriores AUNTA 3, 2, 1 1, 2, 1 El porno no se come. El porno se fuma. Por eso se lo fuma el fuma. Me bajan la mano porque hago una bola y... Si lo gusta a mí no me ayuda. ¿Cómo? ¿Están gritando? Por favor, ¿que alguien venga? ¡Hace encima! ¡No te entiendes! ¡Hace el cerebro! ¡Va, va, va! Voy a romper con estos putos gilipollas. Dice, bro, ¿qué dice dilo, dilo? Tú que eres un pocodrino, dilo. ¡Va, va! Te regoro... ¡Te regoro de sus sanzas! ¡Último! Me den ahorro que eres de opción. ¿Que te crees que eres un puto boy, tonto? Como reconozco el nombre. El culo de tu show va a ser mi bongo. ¡Cinada, por bien! ¡Suscríbete al canal!